Hoy es día, día de fiesta Porque a Cristo, si le interesa La vida es de los hombres de toda la tierra Para sacarnos de esa intensa guerra Interna, que hay en su corazón Que les conduce A la desesperación, depresión Y toda clase de tensión Yo no soy doctor, pero escucha con atención Hay alguien que te prece fin de eterna y paz Te da goza esperanza Y te hace capaz para vencer el pecado Y también te sanas Esto no te alegra, pues aún tengo más Él quiere llevar tu carga pesada Y hacer olvidar tu vida pasada Esta no recordar no nos sirve para nada Recibe a Jesús y te salvas por gracia Gracias, por gracia eres salvo No es por obras para quien no te coríes Es por medio de la fe Que tu encuentro salvación Por la gracia de Jesús Tú tienes perdón Él me dio vida cuando estaba casi muerto Delitos y pecados sin yo saberlo Me encontraba bien perdido Pero fue en otro tiempo Es verdad lo que te digo Mira, yo no te miento Pero Dios que es rico en misericordia Cambió nuestras vidas con su grande gloria Nos hizo sentar En lugares celestiales y nos libró De morar a las infernales Lo que te estamos diciendo es muy sencillo Cree en Jesús y tendrás el brillo de Dios Morando en toda tu casa Y toda tu familia será salva por gracia Gracias, por gracia eres salvo No es por obras para quien no te coríes Es por medio de la fe Que tu encuentro salvación Por la gracia de Jesús Tú tienes perdón Este merengue hip hop Está caliente porque el Espíritu Santo Está en mi mente Que controla y dicta todas las letras Para alcanzar las metas propuestas Tu vida, salvar solo tu vida Porque Cristo es la salida Y donde está el Espíritu de verdad Allí siempre hay libertad Del pecado que hay en tu corazón Que consume tu alma con gran destrucción Entrega tu ser por completo a Jesús Y de tus tinieblas vendrás a la luz ¡Fruz por Cristo! ¡Hechos de barro! Gracias, por gracia eres salvo No es por obras para quien no te coríes Es por medio de la fe Que tu encuentro salvación Por la gracia de Jesús Tú tienes perdón Gracias, por gracia eres salvo No es por obras para quien no te coríes Es por medio de la fe Que tu encuentro salvación Por la gracia de Jesús Tú tienes perdón ¡Hechos de barro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!